Yo ya me voy al puerto donde se hallan La barca de oro que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós mujer, adiós por siempre Adiós No volverán tus ojos a mirarme Y tus oídos escucharán mi canto Voy a aumentar los mares con mi llanto Adiós mujer Adiós para siempre, adiós No volverán tus ojos a mirarme Y tus oídos escucharán mi canto Voy a aumentar los mares con mi llanto Adiós mujer, adiós para siempre Adiós 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 Adiós